Cada vez queda menos para que Tania y Asera pueda tener por fin a su bebé en brazos. Una experiencia que, confiesa, está siendo maravillosa. Estoy también disfrutando muchísimo de las patadas, de que se está moviendo muchísimo. Ahora mismo estamos hablando de un lado para otro. Y lo voy a echar de menos cuando no esté. La verdad, yo creo que este ya lo tendré en brazos, que será otra cosa, será otra fase. Pero me gusta mucho esta fase de comunicación con tu propio cuerpo. La presentadora de 36 años está afrontando las últimas semanas de su embarazo con ganas y con nerviosismo a la vez. A pocas semanas le da la luz, la verdad es que estoy un poquito ya con ganas de verle al bebé. Y con ganas de que pase ya el mal trago del parto. Además, nos ha confesado cómo decidió el nombre del que será su primer hijo. La verdad es que la manera de practicarlo es un poco como cuando das nombre a un perro. Tienes como que echarle la bronca. ¡Milagros! ¿Sabes? O José Vilar y Asera. ¿Qué te tengo dicho? Entonces, pues José es el nombre de todos los bisabuelos y queríamos hacer un poco un homenaje. Aparte que me parece un nombre precioso y muy sencillo. Y Pepe, porque es que me hace mucha gracia el nombre de Pepe. ¿Qué queréis que te diga? Me parece nombre de personalidad, de carácter, de salado. Tania y Asera se ha cuidado mucho durante su primer embarazo. Y espera poder recuperarse lo antes posible. ¿Qué va a ser de mi cuerpo? Me imagino que me cuidaré y, bueno, quiero pensar que me cuidaré. Pero vamos, me voy a poner de jamón, tonta. Y de queso azul también, tonta. Y de todo lo que no me han dejado comer. Una mamá primeriza que luce así de guapa y que está llena de vida y de ilusión por comenzar una nueva etapa en su vida.